Y que? Pastereria bienvenidos a nuevo video bienvenidos A Cloud Duty Black Ops 4 Si continuamos un video mas Os subi mi primera partida Bueno mis 2 primeras partidas en el multijugador Os subi mi primera partida de Black Ops Y hoy os voy a subir mi primera partida de zombies Si por lo visto hay 4 mapas Yo estoy enterado de que hay 4 mapas Es lo unico que se a ver Te doy la bienvenida a zombies Un grupo de hasta 4 personajes unicos en la lucha contra los no muertos A tus aliados y a ti os esperas Dos interesantes historias Presencia al comienzo de la nueva trama del caos Con sus misterios alquímicos y una mortífera Conspiración ancestral O sigue con la trama clásica del éter Y desentraña nuevos secretos Vale, tenemos el caos y el éter Bueno, ahora veremos que es eso Y después nos dice, nunca ha habido tanta manera De jugar a zombies, lleva tus habilidades al límite En el nuevo modo de estampida de zombies O experimenta tu gusto con las mutaciones personalizadas Todo lo que formamos parte de Treyarch Te agradecemos que juegues, feliz caza Vale Hay diferentes modos en zombies, esto Esto, no sé, es nuevo, ¿no? A ver, zombies en Black Ops 4 cuenta con un montón De funcionalidades y reglas, te recomendamos que empieces Por el tutorial para ponerte Al día enseguida Vale, ahora le echaremos un ojo a eso, zombies presenta diversos modos El modo clásico te permite disfrutar del típico juego Narrativo, en el modo estampida ofrece Una nueva y trepidante experiencia arcade O crea tus propias versiones zombies Con mutaciones personalizadas Ojo Si quieres jugar en un mapa y un modo en particular, elige el panel De configurar partida Vale, vale Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas por aquí, por lo que veo A ver, laboratorio Te damos la bienvenida al laboratorio Donde podrás usar el plasma de Nebulio Que tanto te ha costado ganar Para elaborar potentes elixires y talismanes La cantidad de plasma que gastes influirá en las recompensas que recibas Vale, esto es un poco Es un poco como el Liquid Divinium, ¿no? Que había en Black Ops 3 Vale Combo de carbono, antena de argon y paquete de paladio Vale, tenemos todo esto Y tenemos... Mira, tenemos 100 Vamos a pillar uno de estos, ¿no? Tenemos 100 Supongo que... A ver, esto está para gastarlo aquí Creo que no... No creo que se lo pueda usar para otra cosa Así que vamos a meterle aquí 75 Y... Tenemos 3 ahí ¿Qué me das? Deuda de sangre Toma potenciador Y antítesis alquímica Ojo, antítesis alquímica era un caramelo Que ya teníamos... Bueno, un caramelo Esto parece en elixires, ¿no? Sí, esto parece en elixires Pero bueno, es similar al caramelo Que ya teníamos en... En Call of Duty Black Ops 3, ¿no? Antítesis alquímica que te cambiaba la munición por balas Eh, te cambiaba la munición No, los puntos, ¿no? Los puntos por balas Bueno, no tenemos 75 más, así que nada Y tenemos como un amuleto de impaciencia Vale, bueno, pues hemos conseguido eso No sé qué... No sé para qué servirá Crear una clase ¿Se puede crear una clase en zombie? En esta pantalla podrás personalizar las ventajas Los elixires, los talimanes Las armas iniciales El equipamiento Las armas especiales De zombies De Black Ops 4 Puedes guardar varias clases distintas en cada historia Chaos o Ether Con lo que se puede trazar una estrategia diferente Según los mapas y los modos Sube de nivel para desbloquear De potentes opciones que podrás usar en las clases Joder Esto... Esto cuidado, eh Esto puede llegar a molar muchísimo, ¿no? Vale, tengo ahora mismo la clase Guardián Vale Están aquí arriba Guardián, Berserker, Tempestad Señor de la Guerra Bastión Y cohete Vale, Bastión y cohete Que se bloquea a nivel 27 Y a nivel 43 43 Eh... Vale Esto... No sé, tío Eh... Joder, son muchas cosas, tío No sabía que habían Hecho tantas cosas en zombies La verdad Vale, ¿esto qué son? Los elixires, ¿o qué? Estos son los cuatro elixires Que tenemos aquí Vale, están los clásicos Comunes Poco comunes Eh... Poco comunes Que supongo que serán limitados ¿Verdad? Estos tienen toda la pinta De que son limitados Tenemos de leyenda También que son limitados Y excepcionales Vale Eh... Vale, ¿no? Es interesante Es interesante Esto, esto que son comunes Vale, estos son comunes Pero no tengo Y estos son los que Entiendo que no se gastan, ¿no? Vale Eh... Tenemos cuatro Tenemos escáner Eh... Cefálico Los tiros a la cabeza Pueden causar una baja instantánea Tenemos También puesto este Los zombies cercanos Arderán la próxima vez Que sufras daño cuerpo a cuerpo Eh... Tenemos este también Camina más rápido para apuntar Sube y baja el arma Para apuntar más rápidamente Y por último Los potenciadores duran más Regalo temporal Tenemos este De donde sea menos aquí Que es interesante Que este ya estaba Y este le actualiza La recuperación del equipamiento ¿Cómo que actualiza La recuperación del equipamiento? Creo que me voy a quitar el de... Me voy a quitar alguno, eh Eh... Me voy a quitar el de siempre Con prestigio Y vamos a poner De donde sea menos aquí Vale Va a ser Va a ser un poco Un poco lento quizás Este inicio Pero bueno Es que quiero Quiero verlo, tío Esto de los talismanes, tío Me da la locura Bueno, tenemos la boleta de impaciencia Pone que tengo uno Un talismán se consume Al inicio de cada partida Vale Para jugar la primera partida No me voy a poner uno Evidentemente Y tenemos aquí Esto que son Ventajas Eh... ¿Son ventajas? ¿Cómo ventajas? Pero que esto son las ventajas De zombies Esto es Quick Revive Esto es Taminada Impulso eléctrico No sé qué es Hostia Ese impulso eléctrico Es la La cherry ¿Cómo se llama? La que Electrificaba Al Al recargar Esta es la ribla Lápida Percepción total Percepción total No sé si es El carroñero Quizás Este que tenemos La velocidad de recuperación El equipamiento aumenta Las armas de la caja Y de la potenciadora Aparecen antes Esto yo creo que es Una ventaja nueva ¿El titán de toda la vida? No sé si está El titán de toda la vida La verdad Contravesa imperturbable No sé qué es esto Si mantienes tu posición Crearás un círculo defensivo Que potenciará tu daño En lindaje progresivamente Mientras estés dentro No lo sé Tortuga vencedora Bueno Por aquí hay muchísimas cosas Tío Coz La coz La coz Este es el lamento de la viuda Esta es la La viuda Evidentemente Doctor deslizante Salsa secreta Una ventaja aleatoria No asignada a otro espacio Bueno Muy interesante todo esto Como veis Bandido de cartuchera Aumenta la capacidad La cantidad de munición Que puedes transportar Tirador Letal Esto es Doble tiro Quizá No Centro la mira En la cabeza del enemigo Esto es Daikiri Daikiri letal Y esto Debloqueará Cuando se rompa Causará Tortuga vencedora Esto es para Algo del escudo Bueno Mola mucho esto Mola mucho esto Vale Tengo estas cuatro ventajas Me puedo poner otras Me puedo poner otras Percepción total ¿Qué es lo que hacía? La velocidad de recuperación Percepción total es esta Joder Besa a los enemigos cercanos A través de las paredes Los enemigos que se acercan Desde fuera de la pantalla Se muestran con indicadores Quizá también molaría La de impulso eléctrico ¿No? A ver Este es La lápida En vez de entrar en la última batalla El jugador entra en modo berserk Durante nueve segundos En modo berserk El jugador es invulnerable Y causa mucho más daño Cuerpo a cuerpo Después el jugador quedará Con uno de salud El tiempo de recuperación Aumenta con cada uso Bueno, bueno, bueno Como veis es muy interesante Vamos a dejar estas cuatro Vale, vamos a dejar estas cuatro Porque son las que te ponen en juego El impulso eléctrico Pues bueno, ayuda Pero Pero no sé Y aquí tenemos esto Que son armas Arma especial Equipamiento Y arma inicial Hostia, mira Arma especial Podemos poner Chacrams de venganza Dos chacrams Uno arrojadizo Y otro para combate Cuerpo a cuerpo Tenemos el martillo Del balaya Un martillo Para cargar en combate El centro de rara Una vara con capacidades De ralentización Y curación a distancia Y por último Víbora y dragón Una espada látigo Y un cañón de mano Que ofrece flexibilidad A medida Hostias Esto mola muchísimo, ¿no? Hostia, pero es que La sacada que han hecho Con los zombies ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, tío? Aquí tenemos el equipamiento Que de momento Solo tengo desbloqueada La fragmentación Pero hay claymores Fuego espectral Que no sé qué será Y esto es una torreta ¿Vas a poder plantar una torreta? Qué locura Y también tenemos aquí Arma de inicio El arma inicial Vale, y una escopeta Ah, no, esto No es una escopeta Es un fusil He visto modelo Y pensado que era Es un fusil Vale, y esto es un subfusil Que no tenemos Y aquí la Bueno, pues las pistolas típicas ¿No? De toda la vida Bueno, no, no Las pistolas típicas De toda la vida No, también hay una escopeta O sea, porque a nivel 50 Vale, en nivel alto Pero bueno, es una escopeta Vale, tenemos aquí una pistola No tengo camuflajes No tengo nada para esta pistola todavía Pero bueno Es una pistola Que, bueno Puede ser interesante Oye, pues Pues mira Ah, vale Vale, pero esto es para la historia del caos Después tenemos la historia del éter Vale, la historia del éter Son máquinas de bebidas Hostia, pero que locura es esta Pero que locura es esta Vale Bien Da igual Tenemos eso creado Voy a pasar del tutorial Yo creo, eh Vale, tenemos No, publica No, no, no Déjate Vale, vale, vale Que sí, que sí Que están aquí todos los modos Pero no, no Yo lo que quiero ver Uy, uy, uy Aquí hay Aquí hay demasiadas cosas Vale, clásico Travesía infernal 9 La sangre de los condenados Y confidencial Vale Estos son Vale, vale, vale Estos son los mapas Sí, estos son los mapas Son los mapas clásicos Normales Pero yo quiero jugar en partida Yo quiero jugar en una partida Privada Clásico A ver, si yo me meto en clásico Me meto en Travesía infernal Que parece que es el primer mapa Ya está, ¿no? Y puedo empezar Sin más O como Partida individual Vale Travesía infernal Clásico Vale Añadir bot ¿Cómo añadir bot? Venga ya Que me puedo poner bots De compañeros Ala, ala, ala Pero estos se los han sacado, ¿no? Hostia, voy a jugar con bots Voy a jugar con bots Vale, vamos a jugar Con la clase esta de guardián Sí, voy a jugar con esa clase Sí Vamos a jugar con esa clase Y... Y listo Oye Que voy a jugar Con tres bots Tío Pues claro que sí, tío Claro que sí, tío Pues sí Pues sí Podrían jugar solo Pero bueno Vamos a jugar con bots Lo que está pitando es el mando, ¿verdad? Sí, es el mando Hay que decir Hay que decir que mola mucho Ha molado mucho el vídeo, tío Vale Pues estamos aquí ya Estamos aquí ya en partida Bien Joder Joder, con el barco Este movimiento Y todo, ¿eh? Vale, claro Claro, la cosa es que Si juego con la máquina Pues la máquina Me va a quitar a todos los zombies Esa es la cosa Vale ¿Qué es esto? Vale, esto es un arma Un arma de 500 Y una pistola Vale, ¿estás abierto solo? No estoy seguro De animación rápida Coste 2000 Vale Y tengo los elixires ahí No sé si los puedo consumir Cuando quiera, la verdad He muerto, amigo ¿En qué nos has metido? Los otros pasajeros Creo que ya nada puede salvarlos O matamos O matimos Un iceberg Acabamos de chocar Con un maldito iceberg ¿Podéis callaros de una vez Y concentraros en asegurar la zona? Me dijeron que podía confiar en vosotros ¿Os importaría demostrarme Que mi padre no era un puto mentiroso? No sé por qué Pero hay un liderado Que transformar Un monstruo Con todos Ya de una vez Ojo Tarda un poco en salir la bonificación Tío, mola eso, ¿eh? Mola eso Vale Bueno, ya habéis visto Tenemos aquí una bonificación Pero Bueno, una bonificación Una bebida Pero no podemos hacerla en ella ¿Estos se han dejado a la pasta? Yo no sé en qué se han dejado a la pasta En puertas En armas Quiero decir Vale, vamos a abrir aquí Vale, desde aquí nos podemos tirar de abajo Vale, esta gente también podría ir abriendo puertas y eso Vale, aquí se va a hacer algo seguro Ahí con el timón y tal Ahí se va a poder hacer algo seguro Vale, quizá debería pillar un arma Quizá Quizá debería pillar un arma Pero bueno A ver, me habría gustado ir un poco más con la calma, ¿vale? Ir consiguiendo ya más puntos Ir consiguiendo ya las armas Quizá no debería haber puesto aquí a los compañeros, ¿eh? Quizá no Quién sabe Pero bueno, estamos escuchando diálogos y tal Y eso también puede ser interesante Vale, acabo de pillar este arma Escargot No sé si es un... No tengo claro lo que es, ¿vale? No tengo claro lo que es, pero bueno Creo que eso es un fusil, ¿no? Yo diría que sí A ver, ¿qué es lo siguiente? ¿Por dónde continuamos el camino? Aquí hay un arma, ¿vale? RK7 Garrison Y aquí hay una... Hay una puertecilla ¿Os venís aquí a abrir vosotros o qué? ¡Ojo! ¿Qué haces? ¿Se pone delante de la puerta y no abre? ¿Cómo no abres? ¡Abre, tío! ¡Ojo! Para pieza ¿Dónde era pieza? Vale, esto, ¿no? Vale, pieza de escudo, quizá ¿Veis ahí abajo? Que sale como una barra ahí en negro Y tenemos una pieza, parece, del escudo, ¿no? Yo diría que sí Y a la izquierda sale algo Podéis coger el artefacto centinela ¿Qué artefacto centinela? ¿Estos no abren, tío? ¿Las puertas o qué? Oye, tío ¿Queréis abrir? Hola Estoy aquí ¿Podéis abrir? Oye, ¿podéis abrir? No tengo pasta, tío Esto es dejándose la pasta en armas Y yo me las tengo que dejar a las puertas Oye, no, no Pues estamos muy bien Bueno 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 el bug Vale, bonificación Dinero Llevo uno detrás, ¿verdad? Sí, llevo uno detrás Vale, había sacado ya Había sacado ya el arma aquí Para reventarlo Vale, parece que han abierto Sí, sí, han abierto Cuesta un poco, pero abren Pero abren puertas Vale, ronda cuatro Ronda cuatro Antes de desactivar el artefacto centinela ¿Qué es el artefacto centinela? ¿Qué es el artefacto centinela? La pregunta es maravillosa ¿Alguien la puede responder? Seguramente Pero no a mí en este momento ¿Y esto qué? Tampoco puedo avanzar Vale, artefacto centinela ¿Qué es el artefacto centinela? ¿Qué es esto de aquí? Vale, esto Vale, esto puede ser Ubicación de caja, ¿no? Vale, hay más puertas aquí abajo Y sigo sin saber ¿Qué es el artefacto centinela? Puedes coger el artefacto centinela Probablemente se habrá alegrado De que le vueles la cabeza No, si yo por mí Cogía el artefacto centinela Pero Vale, eso tiene toda la pinta De ser ubicación de caja ¿Vale? Tiene toda la pinta Han abierto aquí Han abierto aquí Yo ya voy a ir poniéndome Voy a ir poniéndome Su fusil Vale Fuera Vale Ahí parece que hay otra Ubicación de caja Parece que la caja Tampoco está ahí Listo o kill Han cogido uno de estos Vale, estoy dándome aquí la vuelta Porque tampoco sé Tampoco sé muy bien Por dónde ir, ¿no? Percepción total Tenemos aquí una ventaja Vamos a pillarla Vale, acabo de pillar Una de las cuatro ventajas Que tenemos disponibles Animación rápida La han cogido Ojo, aquí tenemos el Bowie Hostia, pues si yo vas a ver Que tenemos aquí el Bowie Me habría esperado Salón de primera clase Es donde estamos, ¿no? Vale Estamos bien allí Encima de la ronda Vale Esto me sirve para ver A los zombies A través de las paredes Nivel 2 Venga, nivel 2 Perfecto Vale Deberíamos ir A un lugar Deberíamos ir a un lugar Más abierto Es lo que quería decir ¿Eso era un zombie eléctrico? A ver Voy a intentar usar esto Vale Acabo de usar esto Para irme a otra zona Y ya veis que estoy en otra zona ¿Dónde? Buena pregunta, la verdad No tengo ni idea De dónde estoy Vale, ahora sí No, no, no Están en la misma zona de antes Aquí tenemos la caja Vale Acabo de pillar Acabo de pillar Un 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 lanzacoletes Bien No hay zombies aquí ¿Eh? Deberían empezar a aparecer Dentro de poco, ¿no? Mira, por aquí Hola ¿Qué tal? Hostia, estoy tieso de balas Vale No estaban apareciendo zombies Porque había terminado la ronda Vale Ahora es cuando tenemos un problema Vale Ahora es cuando tenemos un problema Vale Los series estos Se van como Como cargando ¿No? Vale, vale, vale Dejado que me peguen Para que ardan los zombies Vale, vale, vale Voy lento Voy a intentar dar vueltas Vale Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale ¿Esto qué es? ¿Una ligera? Bueno, tengo seguro Que esto sea una ligera Da igual La cuestión es ¿Por dónde tengo que ir ahora? Vale, vamos a pillar esto Y estamos Bueno, tengo muy claro Dónde estamos Hace falta El artefacto centinela ¿Qué es el artefacto centinela? ¿Dónde está el artefacto centinela? No tengo ni idea, ¿vale? Me gustaría seguir Investigando el mapa No sé tampoco Cuánto queda el mapa Exactamente Vale, ¿esto qué es? Vale, esto es Estaminat Eso ahí es Estaminat ¿Esto es el Bowie? Otra vez el Bowie El Bowie Tiene varias ubicaciones No, por lo que veo Vale Vale, estoy bastante perdido Estoy bastante perdido Es evidente Se puede subir por aquí Se puede subir por aquí Pero hace falta El artefacto centinela ¿Qué es el artefacto centinela? En serio Tengo un punto de curiosidad Por saber lo que es El artefacto centinela Me encantaría saber lo que es Ronda superada Ronda superada Ahora con la ronda superada Tendré tiempo de ir a mirar Vale, aquí acabo de abrir Y esto nos lleva A la otra parte del barco ¿Verdad? Vale Vale, vale, vale Tío, que me nos ha saltado Aquí no encima Pilla esto Pilla esto Venga Vale ¿Qué han hecho estos, tío? ¿Han hecho lo del artefacto centinela, no? Lo han hecho ellos ¿Para qué me van a dejar hacerlo a mí? No sé qué habría que hacer No sé qué habría que hacer Pero yo me lo he hecho Da igual lo que hubiese que hacer Porque yo no lo he hecho Lo han hecho estos Vale Supongo que ahora Esto nos permitirá abrir Más zonas del mapa Como esta Experiencia traumática Oye, ¿me abrís aquí o qué? ¿Podéis abrir aquí? No, me voy a quedar por aquí Me voy a quedar por aquí A ver si hay suerte Y los aprueblir Hostias Hostias ¿Esto qué es? Vale Me he alejado de ahí Porque Ha salido un zombie Un zombie nuevo, ¿no? Un nuevo tipo de zombie Que no había visto No había visto todavía Ahí hay algo No sé qué es eso Joder, se me ha ido el zombie en la cara Vale, me gustaría ir Habrá muerto el zombie este El zombie este de este todo Habrá muerto ya Me gustaría ir al interior del barco Y sí, sé que estamos en medio de una ronda y tal Pero bueno Como esta gente va matando y eso Y va haciendo la limpieza Me gustaría ir al medio Y me gustaría entrar en la zona esta De centinela En la zona esta Que estaba antes Estaba prohibido, ¿no? Que no me dejaban de abrir A ver ¿Por aquí? ¿Será por aquí? En serio no tengo, tío Me gustaría matar a algunos zombies Vale, tengo 1800 Me gustaría Conseguir 2000 No, pues igual, ¿no? Seguro que ya no lo es Ahora parecerá un filete de ternera Que se echó a perder Y fue mordisqueado por un chucho A veces hay que intentar hacer lo mejor posible Con lo que una tiene a la otra Vale, esto es lo que quería Vale, estaba callado porque como estaba hablando y tal Vale, lo que creo que no va a ir es el titán Pero bueno, han pillado esta mirada Que Bueno, pues supongo que estará bien Vale, esto lo que pasa es que es una ligera Y tarda muchísimo en el carrera Vale, están reanimando Están reanimando ahí Vámonos, vámonos, vámonos Vale Vale, vale Voy bastante más rápido con esto, ¿eh? Vale, nos hemos metido ya con la tontería en ronda 11 Y no sé si era aquí donde estaba cerrado Creo que sí, ¿no? Eran estos caminos los que estaban cerrados Si no me equivoco Aquí hemos llegado ¿Esto qué es? No sé, ¿esto parece un franco? No sé si será un franco, la verdad Aquí tenemos a un compañero Vale Por aquí hay algo, tío Es que no sé si estamos en el mismo sitio de antes O... Sinceramente No sé Si nos queda algo por ver del mapa A ver Cuatro son los elementos Y deben estar en sintonía Cuatro son los elementos Y deben estar en sintonía ¿Qué me quieres decir con esto? No, en serio ¿Qué me quieres decir con esto? Tengo que comprar las cuatro ventajas, quizás Ni idea, ¿eh? Ni idea Por proporre algo, la verdad Igual es algo del mapa Igual es algo del mapa Y no tiene nada que ver con las ventajas Pero bueno A mí es lo que se me ocurre ahora mismo Bueno, creo que los inútiles estos me están siguiendo Pues a ver si hay suerte me sigue ¿Por qué? Hombre Voy a intentar conseguir las cuatro ventajas, ¿no? Ya que ahora mismo tampoco sé Exactamente lo que tenemos que hacer Voy a ir Voy a ir a intentar conseguir las cuatro ventajas Aquí hay algo, ¿eh? Vale, esto es para hacer un teletransporte hasta el otro lado Vale, vale, vale Bueno, para ir al otro lado es lo que yo interpreto La cubierta de todilla Sí, me vas a mandar al otro lado, ¿verdad? Vale, me cuesta 500 puntos venirme al otro lado Hombre Hombre, te quita un camino largo Te quita un camino largo Hay que reconocerlo Vale, me faltan, como he dicho antes Dos ventajas Una es el Quick Revive Lo vimos al principio Y la otra La otra no sé cuál es Ahí hay una mesa para... Una mesa de creación Me había parecido ver a ese zombie sin cabeza No, tío Me estaba tomando el elixir este Desde que los hace arder, tío No me jodas Reanímame, reanímame Vale, parece que han tenido una de las ventajas Hostias Joder, me estaba poniendo el elixir ese de mierda, tío De que... Es que ya esto no mata, tío Ronda 12, eh Esto no mata Esto no mata Es que no mata una mierda Vale, pues vemos ahí a los compañeros Que van forradísimos Y yo voy, pues... Voy con lo que puedo Voy con lo que puedo Esta gente está cada uno en un sitio Antes... Hemos empezado muy agrupados y tal Pero ahora cada uno va a su bola ¿Qué es esto, tío? Vale, es un zombie poco agradable Ronda 12 Ronda 13 Ronda 13 Vale, aquí tenemos la reanimación rápida Vamos a pillarla Vamos a pillarla Y ahora nos meteremos al medio A intentar pillar el... El stamina, ¿vale? Bueno, el stamina no Hemos perdido la otra Hemos perdido la otra Pues... Voy a pillarla, ¿vale? A ver, me gustaría ver si se puede hacer bola con los zombies La cosa es que no puedo hacer bola Si... Si está esta gente matando a los zombies Vale, voy a... Voy a acumular puntos Voy a intentar acumular puntos Y nos vamos a meter al medio, tío, del barco A ver si encontramos algo Uf, me ha sido bueno Tío Yo no sé si eso lo está haciendo alguno de estos ¿Con un arma o...? No tengo ni idea, la verdad De lo que ha sido eso ¡Hostias! ¿Dónde va este? Oye, ¿la munición para cuándo? ¿Cuánto llevan sin la munición, tío? ¿Otro fan viejo? Vale, vamos a meter al barco, ¿vale? Va detrás mía, ¿no? Creo que va detrás mía Y creo que me estoy perdiendo Sí, me he perdido Definitivamente me he perdido Vale, vamos a intentar meternos al medio Voy a intentar pillar Porque por aquí no se puede ir Oye, lo noto muy cerca Lo noto muy cerca Demasiado cerca No sé dónde andará Vale, esto es un laberinto, ¿vale? Esto es un maldito laberinto Sobre todo la primera vez que lo juegas, ¿no? Después, pues, seguramente Aprendas las ubicaciones de todo No sepas cómo hay mapa Pero la primera vez es una locura Recuerdo que por aquí había algo Vale, por aquí el que está es el estaminado Este ya lo tenemos Y, sinceramente, yo no veo Otro sitio al que ir No veo No veo nada más, ¿eh? Suena ahí algo Seguimos teniendo los cuatro elementos Los cuatro elementos que sigo sin saber si son Las cuatro ventajas O qué La verdad Es que si son las cuatro ventajas Tenemos un problema Porque Mira que la Hay una de ellas que la pillamos Hostia, tío ¿No va a morir? Joder Por favor Que locura Vale ¡Hombre! ¡Hombre! Una munición ¡Gracias! Me ha costado, ¿eh? Bien Bueno, bien Bien por decir algo, ¿eh? Bien es más bien por decir algo ¿Por aquí habrá algo? Aquí no me suena haber estado Vale Vale Joder No me suena haber estado Y eso está cerrado He intentado abrirlo, ¿vale? No, no, no No me estaba suicidando Ni mucho menos No, estaba intentando abrir eso No se puede abrir Vale, parece que lo que se puede abrir Te va a marcar en azul, ¿no? Así que Basta con estar atento a eso Voy a salir de aquí Porque esto tiene pinta De no llevar a nada Es que eso estaba teniendo Toda la pinta De no llevarme a nada ¿Vale? Aquí hay algo ¿Qué es esto? Activar el pedestal El de la máquina potenciadora Vale He activado eso He activado eso Y ha salido como que Como que llevaba un nodo de cuatro, ¿no? ¿Veis? Es como que llevaba un nodo de cuatro Vale Tiene que haber Más altares de eso Y... Y... Y me van a saltar Esos que nos lleven A activar Lo que es el pack-a-punch Pero bueno Bueno, sí Supongo que es el siguiente paso Vale ¿Dónde están los demás? Ja, ja Pues es una buena pregunta Es buenísimo, ¿no? Pero... Evidentemente No tengo la respuesta para eso No tengo la respuesta para eso Pero bueno Se puede ir buscando No sé cuánto voy a... No sé cuánto voy a aguantar Llevo así cuarenta minutos Tengo casi cuarenta minutos Con la introducción Que ha sido bastante larga Y después con esto, ¿no? Que bueno Pues al final Estoy por aquí dando vueltas Pasando rondas Pero sin un objetivo Claro, ¿no? Ahora sí tengo un objetivo Es encontrar los altares ¿Vale? Son tres altares Tengo que encontrarlos Vale, voy a tomar el exil este Vale, cogido el arma Es una escopeta Vale, creo que... Creo que voy a dejar a esta gente ahí Con el tío este Vale, mira Otro altar de estos Acabo de encontrar Y aquí no hay salida, ¿eh? Vale, ahí no hay salida Así que ahí os quedáis Creo que lo he matado yo con la escopeta, ¿eh? No estoy seguro, pero bueno Vale, hemos activado dos altares Quedan otros dos Joder, esto es interminable, tío He empezado todavía a subir Y no paraba, tío Vale Vámonos al otro lado, ¿no? He encontrado uno nuevo En un lado Allí tiene que haber otro, ¿no? O por aquí tiene que haber otro No creo que haya ninguno por aquí Porque esto es el principio Voy a irme Me voy a estar 500 puntos en irme, ¿vale? Para ver así un poco por arriba el mapa Joder, es que es una locura ¿Puedo dejarme caer? ¿Habéis visto que ha habido un momento Donde ponía pulso cuadrado para dejarte caer? Vale, hay un sitio donde te puedes tirar usando esto Vale, primera noticia Por cierto, hay uno allí que está muerto No, pues bien muerto que está Que he tenido que abrir yo todas las puertas Vale, me iba a meter por ahí Pero me he acordado de que por ahí no había nada ¿Por dónde me he metido? Tío, ¿esta zona de aquí cuántas veces la he pasado ya? Esta zona que estoy pasando ahora la habré pasado 20 veces, tío Voy a ir por aquí arriba ¿Qué hay por aquí arriba? Vale, es un viaje rápido Desbloquea la sala de máquinas para usar eso Vale, es decir que todavía la sala de máquinas Hay algo ahí Hay algo ahí en la sala de máquinas todavía Vale Ahí está lo visto ¿Esto es? Ah, espérate que hay dos eléctricos Hay uno eléctrico azul y otro eléctrico amarillo ¿Cómo es esto? Porque vamos, el azul es eléctrico también No me jodas ¿Esto se puede seguir bajando? No se puede seguir bajando, tío Como decía la sala de máquinas Joder, eso es la sala de máquinas No me jodas Bueno, ronda superada Ronda superada Otra más Ronda 16 Nos hemos metido ya Esta gente empieza aquí a matar, tío Y... Y madre mía, eh La que lía A ver No... No encuentro, tío No sé dónde está La primera bebida que he pillado, tío La de Zeus Esa que está viviendo ahí roja No sé dónde mierda la he cogido Y creo que he sido la primera, eh Tengo que ser por aquí, ¿no? No he sido por aquí, tío No, parece que no Porque tengo un zombie delante ¿Cómo puede ser que yo me esté tirando Por un sitio ahí Que hay para caerse y... Y lo tenga delante el zombie ¿Cómo es eso posible? Vale Ha salido otra vez uno de esos tochos De momento pasando Vale, hay un viaje, ¿no? Hay un viaje rápido de estos Viajar a la despensa ¿Se puede saber dónde estoy? No tengo ni idea de dónde estoy Lo que sí sé es que Como no me muevo de aquí rápido Voy a tener un problema Vale, voy a sacar esto porque... Vale, esto es un círculo Esto es un maldito círculo Vale, voy a salir de aquí Vale, por aquí hay algo Por aquí hay algo, no Parece que no hay nada Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Que muchos zombies estaban saliendo ya ahí Vale, vámonos Venga, hasta luego Y por aquí pues tendré que subir, ¿no? Esto ya lo hemos visto antes, tío Esta zona así blanca Es la de la cubierta Bueno, la que está cerca de la cubierta Bien, pues nada Seguimos aquí sin un objetivo claro Bueno, sí Tenemos el objetivo claro Pero la cosa es Que no tenemos la tranquilidad Para buscar Lo que queremos, ¿no? El hecho de Haberme puesto a jugar con bots Hace que Los bots pasen de ronda Y no puede dejar un zombie vivo Para Para investigar, ¿no? Oye, ¿dónde están esas gentes? ¿Por qué tengo yo tantos zombies? Oye, son todos zombies conmigo Esto es una broma Mirad, mirad Mirad la locura, mira Como que están viniendo ahora para acá todos Vale, parece que los zombies me siguen a mí Y al haberme movido yo Han aparecido todos los zombies aquí Y claro, a veces ha venido esta gente para acá a notarlos Hombre ¿Qué pasa, crack? Vale Pues muere este tío Realmente no sé si Bueno, ya que estamos, ¿vale? Ya que estamos ronda 17 Yo creo que vamos a intentar llegar a la 20 Y lo voy a dejar, ¿vale? Porque tampoco Es que como digo No tengo la tranquilidad Para ponerme a investigar Me gustaría pillar las dos bebidas Que me faltan Pero es lo que digo No Estoy en esta situación No puedo, de verdad Mira Mira lo que acabo de encontrar Estoy por arte de energía Vale, creo que esto es la sala de máquinas, ¿no? Sí, esta es la sala de máquinas Y aquí en la sala de máquinas Tenemos la que me faltaba Toma esto, toma esto Y que ardan los zombies Que ardan los zombies Pero claro Yo pensaba que Joder, pero es que tampoco me han golpeado tanto, ¿no? A ver No tengo claro De cuántos golpes te matan Si de dos Es que no sé Tres golpes Creo que son los que te matan, ¿no? Creo que son tres golpes Los que te matan Pero vamos Es que no sé, tío Oye, tío Que voy a morir O sea, que ha salido Ha salido un tosto de estos aquí, ¿eh? Hostia, es otro que cae Otro que cae Y este Ojo, ¿eh? Ojo Tres que caemos Tres que caemos Tres que caemos Y yo que estoy muerto, tío Ahora mismo estamos viendo la máquina de jugar Madre mía ¿Así juega la máquina, tío? Bueno, vamos a poder ver el gameplay de la máquina A ver Se mueve raro Pero es bastante efectiva, ¿no? La máquina Bueno, pues Justo en el momento en que encontramos algo Evidentemente me mata Porque me han rodeado Tenía la escopeta de mierda Que el drone de 17 ya no mata Y bueno, pues ha pasado lo que ha pasado Aquí vamos a ver la máquina como muere ¿Tendrá huevos a hacerse a la ronda? ¿Cómo ha podido pasar por ahí Entre tres, cuatro zombies Y no ha muerto? ¡Y no ha muerto! Y después a mí me matan cualquier tontería Que por cierto Tiene ahí un arma especial, ¿no? ¿Veis ahí que tiene al lado de la granada? ¿Es un arma especial? ¿Será lo del centinela eso que ha cogido? No lo sé En fin Lo estamos viendo aquí A ver Ha matado mucho más que yo Porque yo estaba intentando investigar cosas y eso Evidentemente En fin Fin del juego Sobrevivido 16 rondas Eh... Sí, he muerto en ronda de 17 Ha sobrevivido 16 Sí Sí Sí, claro Es así Es así Realmente es así Siempre se habla de De las rondas a las que has llegado Pero realmente no Realmente has sobrevivido Una ronda menos Porque esa ronda en la que has muerto No la has sobrevivido En fin Tonterías aparte Este es Esta era mi primera partida En Travesía Travesía infernal Uno de los Mapas nuevos De este Call of Duty Black Ops 4 Y nada Pues espero que os haya gustado el vídeo Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!